Y es que el problema del linter, venga, voy a intentar instalar el linter, el problema del linter es Next.js, el cabrón, que es que tiene un linter propio y se vuelve como tonto, entonces vamos a ver el linter, el int, tan tan tan, vamos a ver si lo explican. Tienes dos configuraciones, three options can be selected, stick, incluye Next.js Base Sling Configuration con Core Web Vital Rules Set, vamos a ver, que tengo yo aquí, lint, es que no tengo ninguno, ah si, lo tengo aquí, Next.js Core Web Vitals, vale, va, se incluye Base Sling Configuration, vale, cancel, Next.js automáticamente instala Sling, Sling Config Next, Sling Config, la configuración, no sé si recomiendo, vale, Dice, incluye todo lo que tienes para tener un out of the box linter experience, pero es mentira, porque no lo tiene, no tiene, o al menos a mí, o no me funcionan en el linter, o sea, sí que me funciona el linter, porque si vamos a sponsors, vamos a ver que sí que se me queja, ¿ves? De esto, y esto viene del linter, pero no, pero de, si yo creo aquí una variable y no la uso, ¿ves? No, no se queja. Hostia, David, 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 es que no sé, como, hostia, que Feral ha pagado para unas bonitas palabras, ahora le doy, ahora le doy, Feral, perdona, eh, David, muchas gracias por regalar 5 suscripciones, crack, muchas, muchas, muchas gracias, muchas gracias, hombre. Mira, le ha tocado a la fantasía, al Duo Umbrella, ahora, 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 te doy lo tuyo, Feral, no me olvido, no me olvido, voy, hago esto del linter y te doy tus palabras, te doy tus palabras que has pedido. Vale, esto es lo que quiero, si ya utilizas, eh, Sling Config, quieres incluir, asegúrate de que lo pones al final, vale, bueno, eso parece interesante, pues vamos a hacer, si ya tienen tu aplicación, vale, vale, Sling Plugin Next, next y es, with Standard, Config, Lind, vamos a ver si, vale, pensaba que alguien, alguien, alguien lo habría hecho, veo que no, ya veo que no, venga, Sling, Config, Config, Standard, Github, vamos a instalar, el de Standard, que es mi favorito, vale, if you want to set, confirm, yo soy popular, setting, no sé qué, venga, esto me lo voy a copiar por aquí, por si acaso, según esto, vamos a hacer, npx, Sling, Init, ¿qué quieres hacer? Eh, chequear, syntax, lo quiero hacer, todo, ¿qué tenemos? Módulos, Framework, React, eh, utiliza TypeScript, no, ¿dónde funciona mi tal? En todos los sitios, Browser y Node, ¿qué quiero? Usa Popular Style Guide, eso quiero yo, eh, Standard, Standard, no me gusta nada el de Airbnb, sé que es el más famoso, eh, pero yo es que voy en contra de las cosas famosas, eh, quiero que esté en, 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 ¿dónde es esto? Esto es un JSON, la verdad es que un JSON tiene sentido, venga, instálamelo todo, bueno, si se peta el directo, no os vayáis, que ahora vuelvo, would you like to install them with, sí, instala, bueno, me voy a quedar aquí, igual peta, vale, porque siempre que se pone a hacer instalaciones en NPM, de repente me convierto en un robot, como el de Bender de Futurama, si eso ocurre, ah, no, ya ha, ya ha terminado, y ya dando la chapa, ya aquí dando la chapa y está terminado en un momento, vale, fantástico, vale, vale, se supone que está hecho unas cuantas cosas, mira, qué bien, ya tenemos el Inter, vale, ahora lo único que no funciona es el, el formateador automático, guardo, ¿qué pasa con esto? hostia, ¿esto será por Prettier? ¿qué le está pasando al Prettier? yo esto lo tenía súper bien, y entonces de repente, entonces de repente, vamos a quitar esto, tengo, vale, vamos a quitar esto, react must be in scope, vale, esto lo vamos a quitar, esto de que tenga que estar en scope, esto no es necesario para nosotros, así que, esta es react, js scope, no sé qué, no sé cuánto, esta la vamos a desactivar, rules, react, esta la desactivamos, porque no tiene sentido, off, vale, vale, mejor, text class is missing in props validation, esta me la voy a quitar, react prop type, fuera, react, react prop types, creo que era así, prop types off, expect, sí, yo también la esperaba, creo que lo he escrito mal, pero bueno, no pasa nada, lo miramos otra vez, a ver, es, ah, react, sin poner dos veces react, tiene sentido, tiene sentido, pero claro, es que pone, ah, vale, ya tiene más sentido, vale, bueno, ya tenemos el linter, vale, ya tenemos el linter, ya, a mí Prettier cada vez me gusta menos, no me quiero ir, señor Midu, no me quiero ir, vale, bueno, bueno, ya, ya estoy más feliz, la verdad, sabéis lo, es que esto es, esta es una de las razones, es que hice tan a saco, tan a saco todo, para que me diese tiempo, que es que no le instalé ni el linter, o sea, iba como un tarao, iba como un tarao, estaba en el tren ahí como, guau, y el otro por la madrugada, si es que, mira, os voy a contar una historia, el primer reto, el primer reto, el contando ovejas para dormir, es porque me estaba quedando dormido, me estaba quedando dormido, encima del teclado, mientras estaba terminando el Advent GS, me estaba quedando frito, porque eran las 3 de la mañana, al día siguiente me tenía que levantar a las 8 y media, me estaba quedando frito, me estaba quedando frito, entonces, se me ocurrió el reto, para que fuese un, para que, bueno, fuese un guiño, no entiendo para qué es esto del linter, hostia, voy a un críquic, has dejado el fútbol para dedicarle a programación, no te preocupes, el linter, básicamente, lo que hace es, pues, hacer como un chequeo estático, de tu código, ves, y aquí me dice, oye, esto es lo que me está haciendo el linter, a, la constante a, la has asignado a un valor, pero nunca la has usado, este tipo de, de información, me la está dando el linter, el linter lo que te ayuda, es a cometer menos errores, mientras estás escribiendo código, también te ayuda a formatearlo, a encontrar errores, que puedas tener, pues, este por ejemplo, esto es un error de estilo, lo que te dice, trailing coma, oye, no le pones un trailing coma, ves, eso sería uno de estilo, pero también puedes tener, errores que sean de, bueno, pues errores que, por ejemplo, intentes utilizar una variable que no existe, ¿vale? Mira, aquí tienes más de una, estoy poniendo más de una línea en blanco, esa es de estilo, pero si guardo, ves, aquí me dice, oye, esperaba esto, esto no está definido, ves, el linter me dice, no está definido, estos son errores que puedes encontrar, hay amigo, importantísimo, ¿vale? Ahora tendría que guardar todos los cambios de todos los, todos los proyectos, todos los archivos, y bueno, ir viendo, ir viendo, a ver dónde, dónde el linter funciona, funciona y tal, estoy entrando un poco a saco, saco, hostia, qué miedo ese, qué miedo este, qué miedo este también, lip, mira, lo de las cookies, el out, user info, creo que hay una forma más fácil de hacer esto, pero bueno, me está gustando, me está gustando, hostia, ah, mira, este al final no lo usé, este es con lo que iba a hacer el linter, el linter, el testing, y al final no lo usé, no lo usé, vale, ahora que ya tengo todo esto, y tengo el linter, y ya tengo lo de SWR, voy a cerrar todas las cositas que tengo por aquí, y lo que voy a hacer es, tin tin tin,